cuál es el error o nuestro enemigo que antes decíamos que yo no estoy muy claro de esto porque la tecnología no nos dejaba ver ahora la tecnología no ayuda y ahí venimos otra cosa también que el error es el tiempo cada semana que pasa que sube todo ramón y todo es que el mismo edificio que yo quería comprar material y vadilla me sale como un chismacado cuál es el enemigo por último más grande de todito quien me dice el peor error que normalmente vamos a cometer cuando yo voy a hacer un edificio de apartamento supongamos que esté el edificio yo estoy consciente que esa operación que yo voy a hacer de ese edificio que quizás va a tener algunos niveles lo que me va a costar dinero este edificio va a ser igual a mano de obra y también va a ser igual a materiales que al final me van atrás lo que tiene detrás el dinero yo necesito colocar ese edificio aquí en montecristi en la posición donde me convierta ese pequeño dinero me lo convierta en mucho porque estoy consciente que haga el edificio aquí o lo haga el frente o lo haga allá afuera va a ser la misma cantidad de materiales de mano de obra el precio como que no me va a variar entonces cuando yo voy a comprar una cerveza donde yo la pago más cara ramón en un colmado o en la discoteca donde la pago marca de un colmado o en una playa el aire más cerveza lo que lo que me agrandó el negocio de la ubicación pero quizá si yo llevo a un niño no le gusta no puede beber cerveza vamos a decirlo así dentro de los terceros que tienen hay unos más que le gustan a bellí y a ramón por su familia por la cultura pero el mercado aquí montecristi quizá viene en esta zona por otras por otras cosas entonces cuando yo le voy a hablar a la audiencia aquí en montecristi tenemos normalmente ocho audiencias pero voy a hablar principalmente de cuatro hay mucha gente que necesita el apartamento a rentarlo bellí porque viene un tema turístico quizá que de ahí al playa al mar almohar esa es una audiencia la gente que le atrae el tema del mal hay otra audiencia que no están en ocio lo que quieren venir aquí es resolver algo vivieron aquí a comprar un terreno como una casa se murió un pariente un tío tan complicado viajan aquí y vienen a hacer un tema de negocio sólo que vienen a hacer la otra audiencia que está aquí en montecristi también y hay otros que son los que vivimos aquí que rentamos apartamentos porque necesitamos vivir crear la familia y necesitamos la familia vivir los hijos están en la escuela estamos trabajando aquí tenemos negocios de esa tarea audiencia el error que yo cometía es que yo le hablaba a la que tenía menos capacidad de pago que ser un error primero voy a detectar cuál la audiencia que tiene una capacidad de pago y después me voy a dar cuenta en qué posición me conviene más vender la cerveza en el colmado o en la playa normalmente la cerveza del colmado se la venden a la que tiene menor capacidad de pago porque lo que vieron por aquí que tenemos un mínimo de 14 mil pesos aquí va el tema que ven la manera del bolsillo lo que el bolsillo me aguanta y trata de hacer un edificio que le hable no a lo que menos pueden que no echándole tierra ellos y no sencillamente es un negocio sino a esa audiencia que quizá está aquí en montecristi ese ese público muy específico muy específico que está dentro de montecristi que normalmente no lo vemos porque quizá no es nuestra realidad ellos que están ahí o lo que están en la zona hacen edificios de apartamentos rentando las personas que son igual que ellos porque entienden que todos son las familias son iguales y no hay mucha audiencia aquí entonces les rentó a él y lo que estoy buscando que el dinero cuando pasa eso que el dinero que metí aquí en el edificio con el tiempo lo voy a poner aquí con el tiempo el dinero comienza bajito y como esa audiencia cada vez más grande y tiene menos atención cada vez más grande y viene aquí a buscar apartamento pero lo que ven como que no se ajusta a los gustos de ellos lo que vengo le voy a explicar eso ahora pues entonces esta audiencia va a crecer y el dinero se va a multiplicar así sin embargo esta audiencia familia que cada vez las cosas van más caras y cada vez hay más opciones para las familias lo que se llama una guerra de precios porque si yo hago un apartamento aquí me va a comparar bellis con ese que también hay y lo acaban con dos no en realidad es verdad entonces gramos aquí acaban con dos me comparan y en la comparación yo de este precio no lo puedo subir sin embargo yo digo cuánta gente tienen apartamento de alta cuánto tienen muy poco le hablan entonces el que viene de fuera quizá quiere ciertas comodidades que aquí no tengo no quiere decir que sea un apartamento caro no 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 nada de eso porque lo que pasa es que yo puedo hacer un apartamento para un turista con 18 metros cuadrados y para una familia aquí normalmente lo va a tener que llega a 90 metros cuadrados cual sale más caro está muy lógico verdad entonces esta condición normalmente ocurre ese fenómeno cuando los pueblos están en desarrollo muy importante ramón mi terreno mi terreno no es tan grande para yo enfocarme en un público que sea el masivo o sea si yo fuera visión y tuviera que hacer un terreno para mil familias yo quizá me ubicaba por aquí que es un público masivo porque este público quizá representa el 90% de montecriti pero me doy cuenta que este público representa el 9% de montecriti pueden estar desatendido todo el mundo lo ve tan chiquito que nadie entra ahí sin mercado cuando yo entro y soy el único puedo monopolizar mercado y ahí dice bellis o me pagan lo que yo pido aquí por este apartamento o aquí montecriti a turistía y no van si yo fuera la única discoteca que tuviera aquí montecriti la cerveza o me la pagan a mí o se la van a tener que ver en su casa y ahí el precio de la cerveza va para arriba en todo mínimo me voy a punta cana si yo voy a comprar un apartamento hoy en punta cana se dan cuenta que lo compro de habitaciones y cuánto apartamento más hay 350 apartamento más igualito hay 5 mil apartamentos de lo mismo es sin embargo se tienen que alquilar los tres mil y pico de apartamentos para que el mío se alquile cuando vengo montecriti y como mi terreno y veo que tiene calle principal ok y analizo de mi punto alrededor y veo que aquí también es normal como es normal por aquí ya tenemos una avenida que conecta y calculó que aquí también vienen en punta cana van el año pasado se portaron dos millones de turistas a suponer que aquí venga el 10% de 2 al 10% y aquí vienen 400 mil al año a montecriti me caben en mi terreno 400 mil no hay forma o sea que hay disponibilidad si yo de esos 400 mil me quedo con el 1% cuánto el 1% 4000 de los 4000 que el 1% me cabe en mi terreno no a lo que lo voy llevando es que gente que quieran venir cerca de mar anual a ustedes ni siquiera le cabe hay mercado demás pero ese mercado cuando viene aquí comienza la vuelta ramón y comienza a ver nada vuelta porque viene de fuera a ver por no encuentra no encuentra y busca y busca y encuentra entonces qué pasa cuando de repente hay una luz en el camino y apareció un edificio en el bien vi que el de ustedes que tiene piscina que tiene la terraza un roof que tiene un barcito que su apartamento pequeño con aire con wifi seguro un área comercial buscan que le dan a uno ganas de hacer una foto aquí montaquita en esta nueva estructura aunque sea de tres pisos ahora de repente esto viene pan se alquila lo prueban y sabe que hace la gente cuando les gusta algo guau vengan a ver a mi familia en whatsapp otra foto y vuelve y vuelve y se crea un hito como ha pasado en todos los pueblos todas las ciudades a medida que mi edificio se acerca al objetivo esta renta es más cara en la medida que yo bajo el tamaño de los apartamentos y busco un terreno más cerca esta gente más cara en la medida que el departamento me da seguridad internet piscina ta 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 esta gente más cara y en la medida que yo no tengo otra competencia aquí en montecriti igual que yo cerca del mar esta gente hay que más cara porque monopoliza si yo soy de montecriti viene para acá yo quiero juntarme con mi gente pero no me quiero ir a santiago como yo soy de aquí busco y busco y busco y me quedo con lo que encuentre que el de benji y el de ramón cuál es el error o nuestro enemigo que antes decíamos es que yo no estoy muy claro de esto porque la tecnología no 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 nos dejaba ver ahora tenemos ayuda y ahí venimos otra cosa también que el error es el tiempo porque el tiempo calderón cada día que pasa cada semana que pasa que sube todo ramón y todo es que el mismo edificio que yo quería comprar material y vadilla me sale como que un chismacado ese es un enemigo quien es mi otro enemigo que ahora todo el mundo está en lo mismo también quieren buscar huecos de mercado pero tienen amigos que también tienen pero aquí que quizás están pensando en lo mismo y el tema es que yo ser primero en colonizar cuál es el enemigo por último más grande de todito quien me dice el peor error que normalmente vamos a cometer quien me dice que si el dinero se quedó en el banco el dinero va así para abajo como yo tengo hoy 20 mil dólares que yo compraba hace ramón hace 40 años aquí montecriti con 20 mil dólares entonces dice ramón que hace 40 años uno compraba medio montecriti con 20 mil dólares y qué pasó que bajo que yo compro ahora hoy 40 años después hoy no compró nada el tiempo se encargó de quitar el poder al dinero que tenía y yo aquí comencé con un dinero así de poderoso y aquí lo tengo chiquitico pero como está un poquito y yo casi no me doy cuenta perdí mientras que yo puedo hacer un tremendo edificio se cuenta hoy no puedo hacer nada tiempo entender la historia yo puedo entender lo que va más para adelante hay otra cosa pero con el tiempo todo a poco más débiles a poquito entonces necesito ese negocio número uno que sea rentable global por obvio pero que también me permitan a ramón a benji vivir una calidad de vida que no dependa del tiempo para que este negocio jale yo primero veo hacia dónde voy que qué vida quiero vivir y después en qué negocio me meto porque si me meten un negocio jamón